Bueno chicos, al final el tema 9 es mucho más largo de lo que me pensaba porque de verdad que nos podemos saltar muy muy poquito os voy a dejar este vídeo subido que será una media hora como todos entre media hora y 45 minutos me queda otro con el punto 6 entero y luego subiré otro con el resumen y el esquema y ya está y a partir de ahí ya sabéis que voy a intentar ir para atrás para subiros el 8 que es el más cortito creo y el más facilito por lo que parece, subiros el 7 y ya si me da tiempo al final subiros el 6 porque como ya sabéis, bueno, como todos vosotros yo estoy saturadísima por lo tanto lo estoy intentando con todas mis fuerzas pero es que me faltan horas pero bueno, ya está, venga, sigamos con el tema 9 lo dejamos ya terminado con este vídeo y el siguiente realmente y ya podemos pasar a otro tema vale, bueno, pues venga, sigamos por donde nos habíamos quedado nos habíamos quedado en el punto 5, este es el comienzo del punto 5 existen dos teorías principales del razonamiento y las investigaciones siguen orientándose en la actualidad a falsar una de ellas pero sin éxito según la teoría de reglas, el razonamiento se basa en reglas y predice que se activaría el hemisferio izquierdo relacionado con el lenguaje ¿vale? teoría de reglas, basada en reglas obviamente y que predice que se activa el hemisferio izquierdo que ya sabemos que el izquierdo está relacionado con el lenguaje izquierdo, lenguaje, izquierdo, lenguaje, izquierdo, lenguaje ¿vale? bien tú ponte la lengua para la izquierda, así y así te acuerdas haciendo movimientos musculares luego te acuerdas muy bien de las cosas también luego ve a la gente aquí teniendo tics en el examen sacando la lengua, haciendo señas, en fin que no parezca nada raro porque ya sabemos cómo es la UNED igual te dicen que eso es que estabas copiando o sea que mucho cuidado con lo que hacemos bueno, venga, seguimos sin embargo, la teoría de los modelos mentales defiende que las personas no usan reglas para pensar sino que utilizan modelos mentales o sea, cada una como su nombre indica, ¿no? los modelos mentales son representaciones visoespaciales no son verbales ¿vale? no son verbales, no hay lenguaje bien de ahí que se predice la mayor activación del hemisferio derecho en el razonamiento o sea, en la teoría de reglas basada en reglas se predice que se activa el hemisferio izquierdo relacionado con el lenguaje y en la teoría de los modelos mentales basada en modelos mentales que son representaciones visoespaciales visovisoespaciales ¿vale? no verbales se predice que la mayor activación será en el hemisferio derecho en el razonamiento ¿vale? o sea reglas izquierdo lenguaje modelos mentales derecho razonamiento ¿bien? fenomenal pues seguimos de esta forma se espera que se activen diferentes áreas del cerebro cuando se presenta un problema de razonamiento y de este modo nos permitiría discriminar entre teorías incluso aceptar una y rechazar otra pero también observar si siempre se activa una estructura o no y modificar la teoría o adoptar una alternativa más apropiada de esta manera podemos señalar que la neurociencia no explica cómo las personas pensamos lo que hace es indicar hasta qué punto el cerebro se ajusta al modelo teórico vigente porque como ya sabemos por un lado va la teoría y cuando lo aplicamos o lo ponemos en práctica podemos ver otras cosas ¿vale? lo que quiere hacer la neurociencia es ver si el cerebro se ajusta realmente a la teoría que ya existe o sea lo que vamos a comprobar es si eso que nos dicen las teorías realmente está pasando en nuestro cerebro de esta manera bien hay partes que os he pegado directamente porque es que no me da tiempo a escribir simplemente ¿vale? o sea y para escribiros lo tal como está en el libro mejor os pongo el cuadrito que se ve súper bien y punto ¿vale? más que nada perdón para que me dé tiempo a dejar grabado lo más que pueda ah también recomiendan los audios no sé si os lo he dicho los podcast de Ángela ¿vale? creo que están en Spotify yo no tengo Spotify pero bueno no sé ni siquiera si hace falta ¿vale? pero que la escuchéis que hay muchos compis que dicen que es súper graciosa y que presenta súper bien yo a ver si me da tiempo y la escucho también si está en otro lado decírselo a vuestros compañeros porque yo hablo de memoria ¿vale? venga sigo en el capítulo de razonamiento silogístico estudiamos las etapas que propone la teoría de los modelos mentales para resolver un silogismo esto ya lo hicimos ¿vale? es un repaso en ese capítulo vimos cómo se resolvían los silogismos fenomenal ahora llega un autor yo le llamaría Nauf pero bueno Knauf o le podéis llamar como queráis ¿vale? Nauf estudió si había un sustrato cerebral que se pudiera relacionar con estas etapas con este fin el autor Knauf, Nauf, Kauf como lo queráis llamar ¿vale? con este fin el autor presentó silogismos transitivos como A está a la izquierda de B B está a la izquierda de C entonces A está a la izquierda de C se ve ¿no? es muy fácil esto de los silogismos transitivos ya lo vimos es colocarlo pon una A a la izquierda luego una B a la izquierda de C por lo tanto por último es la C y ahí ya dibujándolo ves perfectamente que A está a la izquierda de C esto lo mejor es dibujártelo porque se ve a la primera y dices ah así de fácil es vale pues ya está porque así con A a veces es un poco abstracto entonces a veces es mejor dibujarlo tú y decir ah bueno que es esta tontería que no tiene más ¿vale? y saber que eso es un silogismo transitivo hay una transición por así decirlo que no ¿eh? ¿vale? pero yo os digo palabras para que os acordéis bueno seguimos los resultados mostraron que mientras las personas leían la primera premisa A está a la izquierda de B se activa el lóbulo occipitotemporal bilateral o sea cuando tú has leído A está a la izquierda de B lo que se te ha activado es el lóbulo occipitotemporal bilateral posiblemente debido a la representación de una imagen mental de los dos objetos de ahí lo bilateral ¿vale? de los dos objetos basándose en su conocimiento sobre el lenguaje y su conocimiento general almacenados en la memoria Knauf llamó a esta etapa construcción de una imagen mental porque realmente es que es lo que estás haciendo construir una imagen mental bien durante la le... ¿la lentura? ¿qué es esto? la lectura madre mía tengo muchas erratas lo siento chicos y es que lo escribo a toda leche y luego no lo repaso y luego el corrector me corrige lo que quiere barco por barro en fin lo que quiere bueno durante la lectura de la segunda premisa B está a la izquierda de C en la que los participantes tenían que integrar el tercer elemento dentro de los dos primeros y enunciar una conclusión tentativa además de activar el lóbulo occipitotemporal que ya lo hemos visto antes se activó la corteza prefrontal anterior que Knauf llamó a esta segunda etapa transformación de una imagen a un modelo o sea la primera era la construcción de una imagen mental hay que empezar a construir algo y la segunda es la transformación de esa imagen a un modelo bien en la conclusión a esta a la izquierda de C se activó la corteza prefrontal dorsolateral relacionada con la memoria de trabajo y el lóbulo parietal posterior relacionado con las relaciones espaciales vale entonces lo primero que se nos activa en la construcción de la imagen mental es el lóbulo occipitotemporal bilateral después en la segunda etapa que ya es transformación de esa imagen a un modelo lo que se nos activa es además del lóbulo occipitotemporal también se activa la corteza prefrontal anterior y ya por último en la conclusión se nos activa la corteza prefrontal dorsolateral que está relacionada con la memoria de trabajo y se nos activa el lóbulo parietal posterior LPP muy fácil el PP se nos activa vale el lóbulo parietal posterior relacionado con las relaciones espaciales bien en este momento la actividad del lóbulo occipital desapareció Knauf o Kauf o Nauf vale como lo queráis pronunciar llamo a esta tercera etapa procesamiento de modelos mentales vale la tercera ya es un procesamiento donde el sujeto busca modelos mentales alternativos de las premisas que puedan falsar la conclusión tentativa o sea al final lo que busca el sujeto es decir bueno para saber si esto es verdad o no porque está en tentativa de momento tengo que buscar modelos a ver si puedo falsarlo a ver si puedo ver que está mal porque si está mal pues bueno lo falso fuera vale pero lo que hace el sujeto en este procesamiento de modelos mentales es intentar validar lo que ha encontrado por así decirlo vale quitar la conclusión tentativa y dejar una conclusión final válida bien entonces el sujeto busca modelos mentales alternativos de las premisas que puedan falsar la conclusión tentativa y si no los encuentra entonces la conclusión es válida pero si los encuentra entonces regresa a la segunda etapa para seguir probando conclusiones tentativas mediante la búsqueda de contraejemplos en la tercera etapa o sea si no volvemos para atrás vemos a la segunda que es la transformación de una imagen a un modelo volvemos ahí otra vez y volvemos a falsar que no encontramos otros modelos mentales alternativos que falsen vale entonces es válido que si los encontramos entonces de vuelta otra vez a la segunda etapa y otra vez después al procesamiento de los modelos mentales a ver si es válido o no es válido vale bien fijémonos también en las figuras que yo no sé hasta qué punto nos las van a preguntar pero nos ayuda a ver las cosas de una manera más fácil y a memorizar yo dudo que nos pongan una figura así coloreada y nos digan ¿qué área está activada? pero no lo sé o sea puede ser vale yo no me he puesto a hacer exámenes todavía bueno mientras veis los dibujos fijaos que arriba está A como en una tira bueno una fila luego B otra abajo y C ya por último la más baja de todas vale para que lo vayáis viendo bien ¿qué estamos viendo en esta figura 9-11? estamos viendo la representación de las áreas que se activan en las tres etapas del razonamiento silogístico en las tres etapas vale vamos a ver primero la A lo vemos ¿no? es esta la A lo tenéis claro vale la primera etapa corresponde al procesamiento de la primera premisa y se activa el lóbulo occipitotemporal bilateral lo que ya habíamos visto antes pero ahora lo vemos claramente en un dibujo se está activando el lóbulo occipitotemporal bilateral ¿vale? después tendríamos la B aquí lo tenéis la B la segunda etapa corresponde a la integración de la segunda premisa y se activa además del lóbulo occipitotemporal la corteza prefrontal anterior o sea tenemos lo que teníamos antes que era el lóbulo occipitotemporal y además se activa también la corteza prefrontal anterior y lo tenéis ahí dibujado ¿vale? para compararlo un dibujo con el otro y ya por último la C sería la tercera etapa donde se activa la corteza prefrontal dorso lateral y el lóbulo parietal posterior ¿vale? y obviamente te pone figuras traídas del autor ¿no? de Naufka como lo queráis pronunciar ¿vale? venga seguimos la desaparición de la activación del lóbulo occipital en el momento de la inferencia parece indicar que las representaciones visuales no contribuirían en este momento ahora bien muchos son los estudios que han destacado que las representaciones visuales facilitan el procesamiento cognitivo general y específicamente el razonamiento transitivo nos dice veas el punto sobre los modelos basados en imágenes mentales del capítulo sobre razonamientos y logísticos o sea te dice vuelve para atrás y te quieres repasar esto básicamente pero pocos han señalado que las representaciones visuales también pudieran interferir o enlentecer el razonamiento ya empezamos con problemas ¿vale? porque claro cuando hay interferencias problema ¿vale? cortocircuitamos un poquito venga en este último sentido que Knopf Fangmeyer Raff y Johnson Lair estudiaron el papel de la información visual en la resolución de silogismos transitivos o sea ¿qué estudian estos autores? el papel de la información visual en la resolución de silogismos transitivos ahora nos van a liar con lo visual ¿vale? por así decirlo para ello presentaron cuatro tipos diferentes de contenido cuatro tipos diferentes de contenido ¿vale? cuatro autores cuatro tipos diferentes de contenido que no tienen nada que ver pero acuérdate cuatro cuatro ¿vale? para que te vaya sonando todo y lo puedas ir conectando porque aquí hay ocho mil autores ocho mil experimentos ocho mil teorías ocho mil modelos ocho mil enfoques y es muy difícil o sea para mí también es muy difícil chicos que a mí me falta mucho tiempo y de hecho yo creo que estas sesiones es donde más estudio o sea que imaginaos ¿vale? de la marinera pero bueno ya veremos encima creo que me voy a tener que presentar en mayo porque en junio no puedo así que me va a faltar tiempo por todos los lados pero se hará lo que se pueda y si no pues ya está septiembre no pasa nada o sea no hay que agobiarse venga entonces cuatro tipos diferentes de contenido nos presentaron Knauf, Fangmeyer, Raf y Johnson Lair el contenido visoespacial el gato está arriba del perro el perro está abajo del caballo obviamente es contenido visoespacial el contenido visual el gato está más limpio que el perro el perro está más sucio que el caballo luego el contenido espacial el gato vive más al norte que el perro el perro vive más al sur que el caballo bueno esto es irlo dibujando si no te aclaras dibujatelo y lo vas viendo pero vamos yo creo que está claro y ya por último sería el contenido control porque tiene que haber algún control ¿no? el gato es mejor que el perro el perro es peor que el caballo ¿lo ves? ¿no? que dices bueno y que saco de aquí el gato es mejor que el perro el perro es peor que el caballo bueno vale pues nada tú te lo dibujas lo intentas entender te quedas con estos cuatro tipos diferentes de contenido que es el contenido visoespacial el visual el espacial y el control ¿vale? visoespacial y luego lo separas visual espacial y luego el control ¿bien? vale pues seguimos los participantes tenían que indicar si la conclusión por ejemplo ¿es el gato mejor que el caballo? se sigue de las premisas ¿vale? aquí está ¿es el gato mejor que el caballo? se seguiría de estas premisas ¿podemos indicarlo? vamos a seguir leyendo los resultados conductuales tiempo de reacción y número de errores mostraron que los participantes eran más lentos y cometían más errores en la condición con contenido visual comparado con las condiciones de los otros contenidos o sea la visual era la que peor hacían ¿vale? eran más lentos o sea tardan más en procesar y además se cometen más errores ¿vale? hacían mejor el visoespacial el espacial y el control ¿vale? este enlentecimiento y peor ejecución en el visual que se produce en la condición con contenido visual no se ha observado con personas ciegas de nacimiento o sea fijaos que curioso ¿vale? que el enlentecimiento y la peor ejecución no se ve en personas ciegas de nacimiento porque nunca han podido ver ¿vale? muy curioso o sea estas cosas yo las leo digo anda mira no lo había pensado luego te pones a pensar y a filosofar y dices ostras en fin ya no me extraña que le salgan también los libros tan grandes y tan densos porque claro empiezas a conectar una cosa con otra con otra con otra con otra y es que no terminas en la vida y así estamos nosotros estudiando vamos 800.000 autores en fin seguimos los resultados del estudio con resonancia magnética funcional mostraron que las personas activaron para los cuatro tipos de contenido el giro temporal medial izquierdo ¿vale? para los cuatro el giro temporal medial izquierdo relacionado con la memoria y el lóbulo parietal derecho relacionado con el razonamiento o sea al final los sujetos lo que están utilizando es su memoria para poder entender desgranar y conectar esos contenidos y luego por supuesto el razonamiento o sea tenemos que razonar ¿vale? bien entonces los resultados de la resonancia magnética funcional muestran que para los cuatro tipos de contenido se activa el giro temporal medial izquierdo que se relaciona con la memoria y el lóbulo parietal derecho que se relaciona con el razonamiento giro temporal medial izquierdo memoria lóbulo parietal derecho razonamiento ¿sí? seguimos los autores concluyeron que la estructura principal del razonamiento es el lóbulo parietal repito los autores concluyeron que la estructura principal del razonamiento es el lóbulo parietal y por tanto la representación visual no parece explicar el razonamiento así de fácil la teoría de los modelos mentales ha destacado que el razonamiento se basa en modelos mentales que son fundamentalmente representaciones visoespaciales esto ya lo hemos visto pero te lo están repitiendo otra vez por si no te ha quedado claro en cambio que Nauf llega al autor y dice pues yo te voy a decir otra cosa vale Nauf defiende que el razonamiento sería más espacial que visual dado que el lóbulo parietal bilateral se activa en el razonamiento mientras que el lóbulo occipital lo hace exclusivamente cuando el contenido es visual recientemente nuevas evidencias con la técnica de estimulación magnética transcranial han corroborado esta hipótesis o sea que han dicho mira pues si lo hemos comprobado y tienes razón por un lado Ragni Franz Mayer Mayer y Nauf presentaron silogismos transitivos indeterminados usando la estimulación magnética transcranial esta técnica altera la actividad de una zona del cerebro y se observan sus consecuencias conductuales en este caso los autores modificaron la actividad del lóbulo parietal superior derecho encontrando más errores comparado con el grupo control donde modificaban el vértex área del cerebro que no se relaciona con el razonamiento o sea cogían un área para hacer control y decían bueno este vértex no se relaciona con el razonamiento lo modificamos y a ver qué pasa y modificaban el otro que en teoría sí se relacionaba y vieron que sí había resultados relevantes estos resultados indican la importancia del lóbulo parietal en el razonamiento otra vez te lo están repitiendo ¿qué área es importante en el razonamiento? el lóbulo parietal pues su alteración provoca peores resultados en el razonamiento o sea si alteramos ese lóbulo parietal empeoramos el razonamiento por lo tanto está bastante claro que el lóbulo parietal sí tiene un papel de especial importancia en el razonamiento vale seguimos por otro lado Hamburger y colaboradores presentaron silogismos transitivos con contenido visual y no visual mientras se aplicó la estimulación en la corteza visual primaria que se relaciona con el procesamiento de la información visual y nos pone grupo experimental o en el vértex grupo control que no tiene ninguna relación con el procesamiento visual se entiende ¿no? hasta aquí todo bien o sea te están explicando un poco el experimento bien un momentito que voy a beber un poco de agua vale los resultados mostraron que al alterar la actividad de la corteza visual primaria o sea en el grupo experimental haciendo el experimento en sí con el grupo experimental se obtenían mejores resultados para los silogismos con contenido visual comparado con el no visual este hallazgo corrobora que las representaciones visuales pueden enlentecer la resolución de los silogismos transitivos pero su alteración o interferencia mejora su resolución quedémonos con esta frase que os acabo de leer ¿vale? y ya ahí vemos la figura 912 que es la representación de la corteza visual primaria en colores pues amarillo y verde ¿no? y esta figura ha sido extraída de hamburger o hamburger y colaboradores bien sigamos los estudios analizados hasta ahora apoyan una correspondencia entre la teoría de los modelos mentales y el sustrato neural pero una revisión más amplia de la literatura presenta resultados dispares que no permiten corroborar una teoría frente a la otra ¿vale? cuidado que estas son las típicas preguntas trampas de un ed que dices dios mío pero si se suponía que sí ahora que no ahora que sí pues no mira no se puede corroborar una teoría frente a la otra ¿vale? Vendetti Johnson-Lemons y Vange o Bungie presentaron también silogismos transitivos mostrando figuras geométricas a tiempo real por ejemplo un cuadrado encima de un triángulo un triángulo encima de un círculo un cuadrado encima de un círculo las figuras se podían presentar a la derecha o a la izquierda del campo visual y se observó mejores resultados para el hemisferio izquierdo indicando su mayor contribución en el razonamiento transitivo este hallazgo corrobora la teoría de reglas según la cual el razonamiento se basa en reglas sintácticas relacionadas con el hemisferio izquierdo toma ya estos resultados contradictorios también se han encontrado en el razonamiento condicional por un lado Noveck, Goel y Smith querían estudiar si el sustrato neural que se activa cuando se resuelve un condicional se asocia a la teoría de los modelos mentales o a la teoría de reglas para tal fin los autores presentaron condicionales por ejemplo si hay un cuadrado negro entonces hay un círculo amarillo y examinaron el modus ponens vale lo que tenéis a la derecha modus ponens si hay un cuadrado negro entonces hay un círculo amarillo hay un cuadrado negro hay un círculo amarillo es hacer un modus ponens normal y abajo tendríais el modus tolens que también lo examinaron vale examinaron el ponens y examinaron el tolens ¿cómo hacemos el tolens? lo sabemos de sobra pero vamos a leerlo si hay un cuadrado negro entonces hay un círculo amarillo no hay un círculo amarillo por lo tanto no hay un cuadrado negro o sea sean un ponens y un tolens vale entonces los participantes tenían que indicar si el tercer enunciado se seguía o no de las premisas o sea si la conclusión se sigue de las premisas básicamente los resultados mostraron activación del lóbulo fronto parietal izquierdo para ambos tipos de inferencias lo que corroboraría la teoría de reglas y la contribución de las áreas relacionadas con el lenguaje en el razonamiento también encontraron una mayor activación de la corteza prefrontal derecha para el modus tollens por si acaso nos lo preguntan esta frase te la he separado ahí para que si te la puedes aprender o apuntar o acordarte de alguna manera pues mejor ¿vale? la corteza prefrontal derecha se ha asociado a la detección de conflictos esto ya lo sabíamos ¿vale? que podría relacionarse con el modus tollens ¿vale? y de ahí te explica el por qué hay mayor activación de la corteza prefrontal derecha pero también podría relacionarse con una mayor carga en la memoria de trabajo ¿vale? nos aprendemos esto como podamos y continuamos bien vale y ahora me tapa el reloj siempre hago lo mismo luego nunca me acuerdo que el reloj este es fijo con el pausa y todo esto y es que no lo puedo mover y me tapa todo muy bien fenomenal uy casi digo mi nombre ahora bueno vale bueno si total daba igual pero bueno para no meterme en problemas con la UNED vamos a seguir así por otro lado Knauf, Mula, Kasubek, Sally y Greenlee también examinaron el supongo que pone ahí modus ponens pero no lo veo ¿vale? modus ponens y el modus tollens usando condicionales por ejemplo si el hombre está enamorado entonces le gusta la pizza mira que bien el hombre está enamorado ¿se sigue qué? ¿el hombre le gusta la pizza? los participantes tenían que responder a la pregunta y los resultados mostraron una activación bilateral en el lóbulo parietal y en la corteza visual de asociación estos datos indican que el razonamiento es espacial corroborando así la teoría de los modelos mentales la no activación de la corteza visual primaria muestra nuevamente la no implicación de las representaciones visuales en el razonamiento también observaron activación en la corteza prefrontal bilateral según los autores la información se procesa en el lóbulo parietoccipital mientras que se mantiene en la corteza prefrontal especialmente la derecha relacionada con la memoria de trabajo te lo repiten ochenta mil veces para que no se te olvide para que lo memorices de hecho te lo repiten tanto que viene súper bien para memorizar porque empiezas el tema nuevo diciendo esto no me voy a acordar y realmente lo estamos terminando donde ya sabemos las relaciones entre muchas áreas diría yo bueno seguimos y otra vez me tapa el reloj pues nada ole yo venga ante la multitud de estudios de razonamiento con diversos resultados Prado Chada y otro autor que realmente no veo y no me acuerdo de él se propusieron revisar las investigaciones de razonamiento y estudiaron si los sustratos cerebrales podrían confirmar alguna teoría del razonamiento para ello realizaron un meta análisis en un meta análisis se revisa la literatura que hay sobre un tema y se analiza los resultados que mayoritariamente se repiten en todos ellos en este sentido anda mira ya está aquí el autor en este sentido Prado Chada y Buz o sea el que me faltaba por leer arriba era Buz acordaros de estos Prado Chada y Buz seleccionaron 28 estudios de neuroimagen sobre razonamiento publicados entre 1997 y 2010 y analizaron las áreas que se activaron en más estudios en este meta análisis los autores encontraron que el área que mayoritariamente se activaba en estos estudios seleccionados era el lóbulo frontoparietal izquierdo este hallazgo corrobora la teoría de reglas por la dominancia del hemisferio izquierdo en el razonamiento ahora bien los autores también señalaron que los resultados son diferentes según el tipo de razonamiento en el razonamiento condicional por ejemplo si hay una A entonces hay una B hay una A hay una B se activó el giro precentral vale giro precentral izquierdo el lóbulo parietal posterior izquierdo y el giro frontal medial y nos manda a ver la figura 913 que luego veremos si me he acordado de meterla que yo creo que sí ante estos estudios no se podría apoyar una teoría frente a la otra toma ya por un lado el giro frontal medial se relaciona con el mantenimiento de las reglas abstractas en la memoria y además la dominancia del hemisferio izquierdo apoyaría la teoría de reglas por otro lado el lóbulo parietal se relaciona con las representaciones visoespaciales que apoyarían la teoría de los modelos mentales en el razonamiento silogístico categórico todos los A son B todos los B son C todos los A son C se activó el giro frontal inferior izquierdo y los ganglios basales izquierdos según estos resultados el razonamiento silogístico categórico que no es transitivo vale es categórico dependería más de las reglas sintácticas asociadas al hemisferio izquierdo y por tanto corroboraría la teoría de reglas bien en el razonamiento silogístico transitivo o sea A está a la izquierda de B B A está a la izquierda de C A está a la izquierda de C cuidado que no os liéis entre silogismo transitivo y categórico en el transitivo se activó el giro frontal medial bilateral y el lóbulo parietal posterior bilateral estos resultados serían consistentes con la teoría de los modelos mentales que ha destacado la dominancia del hemisferio derecho así como el papel del lóbulo parietal relacionado con la cognición espacial otros metanálisis más recientes también han destacado el papel del lóbulo parietal en el razonamiento transitivo o sea vuelvo para atrás vale tenemos razonamientos y logístico categórico vale acuérdate muy bien que se activa aquí vale y después acuérdate muy bien también que se activa en el razonamiento silogístico transitivo esto lo mejor es leérselo del libro vale leerte este meta análisis porque al final lo que están haciendo es comprobar todo lo que han dicho los anteriores este meta análisis que veis aquí en pantalla te aprendes que se activa con el razonamiento silogístico categórico que se activa con el razonamiento silogístico transitivo y ya pasamos a la siguiente vale que son las figuras bien ya teniendo esto claro que hemos leído podemos ver la figura 913 y 914 la 913 que yo si no te acuerdas muy bien de las cosas de las notas y de la teoría me aprendería estas dos figuras si fuera y pasaría porque de esto te cae una pregunta o así no creo que te caiga más me aprendería estas figuras super bien y seguiría vale bueno mi consejo haya cada uno bien fijaos en la figura de la izquierda en la primera en la 913 ahí nos representan las áreas cerebrales relacionadas con el razonamiento condicional vale en el razonamiento condicional se activan el giro frontal medial el giro precentral y el lóbulo parietal posterior a la derecha sin embargo tenemos la representación de las áreas cerebrales relacionadas con el silogismo categórico que es la figura 914 en el categórico se activa el giro frontal inferior y los ganglios basales bien sigamos por otro lado otro autor claro Wendelken realizó otro metanálisis otro metanálisis con el objetivo de encontrar la función del lóbulo parietal posterior en el razonamiento este llegó y dice si es muy importante pues venga vamos a analizarlo vale venga para ello selecciona un número amplio de investigaciones sobre el razonamiento la atención la memoria de trabajo la capacidad visoespacial la semántica la fonología vamos te faltó algo Wendelken no sé ponte más cosas si ves que eso pero no claro lo hizo muy bien así se hace todos estos estudios tenían en común que se activaba el lóbulo parietal posterior este área se relaciona con procesos analíticos pero también con la atención espacial las matemáticas la memoria de trabajo la memoria a largo plazo así como el lenguaje esto también te faltó algo hijo mío pues ahí está vale el lóbulo parietal posterior se relaciona con procesos analíticos atención espacial matemáticas memoria de trabajo memoria a largo plazo y lenguaje bien vale entonces la pregunta que se hizo este autor que dices que autor era Wendelken fue si el razonamiento es la suma de estos procesos más básicos o si es un proceso independiente los resultados mostraron que el hemisferio izquierdo se activaba más que el derecho en tareas de razonamiento igualmente se activaba más el hemisferio izquierdo con la fonología mientras que se activaba el hemisferio derecho en las tareas de atención y la capacidad visoespacial y se activaban ambos hemisferios en tareas de la memoria de trabajo también se activaba más la estructura media y posterior del lóbulo parietal frente a la anterior en las tareas de razonamiento bueno para tareas de razonamiento la corteza parietal posterior relacionada con el razonamiento se superpone especialmente con el cálculo de las matemáticas y en menor medida con la atención la capacidad visoespacial la fonología y la memoria de trabajo mira a mí que se me dan tan bien las matemáticas no te sé la ironía me voy a acordar de esta zona súper bien esta a mí ni se me ilumina esta se queda en negro cuando hay matemáticas complicadas vale venga seguimos de hecho este autor que dices cuál era Wendelken vale este autor señala que el lóbulo intraparietal sería un área exclusivamente del razonamiento vale específico de este autor este autor señala que el lóbulo intraparietal es un área exclusivamente del razonamiento puesto que Wendelken identifica el área del razonamiento con el cálculo matemático y probabilístico concluye que la teoría que mejor explicaría el razonamiento sería la teoría de la probabilidad toma ya este llega y dice pues no yo la teoría de reglas o la de modelos mentales como que no lo veo yo lo que veo aquí es la teoría de la probabilidad que defiende que el razonamiento es probabilístico y siempre basado en la incertidumbre bueno y aquí tendríamos la figura 915 que es la representación del lóbulo intraparietal como ya hemos leído antes que es la estructura asociada exclusivamente con el razonamiento según Wendelken vale bueno pues ahí está el lóbulo intraparietal para que lo veáis esa cosita vale seguimos ante estos resultados tan diversos según el tipo de razonamiento podemos concluir que cada teoría ha destacado un área clave en el razonamiento según se relacione con las reglas sintácticas los modelos mentales o la probabilidad pero quizás sus hipótesis sean reduccionistas y sería necesario proponer nuevas hipótesis atendiendo a la concepción de redes cerebrales venga quien se anima en la actualidad no hay datos suficientes para falsar alguna teoría con los estudios de neurociencia que te quede claro vale lo que los resultados parecen indicar es que hay varios mecanismos neuronales que podrían explicar el razonamiento y estos se asocian con el tipo de problema que se presente pero no se da respuesta sobre la naturaleza del pensamiento ya está aquí ya no hay más vale nos quedamos aquí hemos visto todo el punto 5 que no sé yo si os he puesto el título bien o no bases neuroanatómicas de las teorías del razonamiento bueno no sé ya nos queda el punto 6 y nos quedaría luego el resumen y el esquema y estaríamos así que nada chicos venga hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!